La idea de realizar el vídeo para defender a Pedro Caixinha, en la que se descarta que el vestidor está roto, surgió exclusivamente de los futbolistas. Igor Lichnovsky aseguró en conferencia celebrada en las instalaciones de la Noria, que en el conjunto cementero tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva están más unidos que nunca y no dejarán que nadie meta dudas al respecto, el tema nació netamente de parte nuestra, de los jugadores, acentuó el futbolista Cruz Azulino. Yo les digo. ¿Qué es lo que está pasando? Porque no solo me metió a mí, sino también al... De al lado, obviamente como respuesta hace que todos queramos defendernos y fue lo que pasó, precisó Indignado. Te lo... No es cierto, lo aclaramos, se dio el mensaje y... Ahora queremos enfocarnos y trabajar en lo que sabemos, agregó. Fue tajante al afirmar que el vestidor no está roto. Y la unión de grupo es más fuerte la que tenía en el torneo pasado y pidió que de una vez... Por todas se deje ese tema.